¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al final será complicado! ¡Suscríbete al canal! ¡Al final será complicado! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy en rango no muerto, tu sitio perfecto, nadie me ve Yo estoy fuera de los huevos, matiéndome en vuelo, lo mismo que ayer Muchas horas con mis recuerdos, los falsos y los verdaderos Si no me levantaron los perros que dirían tu sueño, nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Estoy en ninguna parte, rotando un desastre, sin nada que hacer Estoy flotando un aire, supongo que sabes que abajo no hay ver Sentado la diestra del Padre, no esperando la luna de café, no haciendo de la luna de mar Nadie me ve Volverá a la fe Volverá a la fe Volverá a la fe Nadie me ve Nadie me ve ¡Suscríbete al canal!